No te hagas de rogar mi hermano y mándese otra copa Que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste, tan solo y amargado Con el alma en pedazos yo me quiero romper No te hagas de rogar mi hermano y mándese otro trago No crea usted por eso que ya me emborraché Porque me ve a los ojos triste y llenos de llanto Es que lloro una pena por culpa de una mujer Yo la quería mi hermano Era la niña más buena moza del callejón Usted compadre que me conoce yo soy derechío Ella no quiso corresponderle a mi corazón Hoy me contaron el caso El señor ese que la tenía la abandonó Y dicen que está la niña Sufriendo por el castigo que aún está de cualquier cosa Y dicen tristeza mi vida Por eso he llorado mi hermano Repica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero y más la quiero No importa compadre que sea mala Yo la quiero aunque ya no me quiera No importa compadre que sea mala No importa compadre que sea mala Yo la quería mi hermano, era la niña más buena moza del callejón Usted compadre que me conoce yo soy derecho, ella no quiso corresponderle a mi corazón Hoy me contaron el caso, el señor ese que la tenía la abandonó Y dicen que está la niña, sufriendo por el castigo que aún está de cualquier cosa Dicen tristeza mi vida, por eso he llorado mi hermano Repica de rabia y pena, aunque digan que no es buena, yo la quiero y más la quiero Música